hoy imaginais vivir y sobrevivir en un tren como lo lleváis pues este juego va a poner en simulacro y enseguida vemos si lo ejecuta bien o se queda media por lo pronto o adelanto que no va a resultar sencillo desarrollado por ashburn game para pc qué tal todo práctico bien no me alegro un montón yo soy cefilo 76 esto es anacritic tu canal de vídeo y es que nos pondremos a los mandos de la legión chekorlovakar que son los protagonistas de este el extreme aunque la guerra ha terminado a los soldados secos aún les queda un largo camino por recorrer que no va a estar exento de dificultades en forma de enemigos el ejército ruso concretamente y otras inclemencias como el frío el hambre las enfermedades etcétera nuestra misión llegar sano y salvo a nuestro destino y sobrevivir de cualquier manera ya que nos vamos a encontrar un juego de estrategia en tiempo real que se combina a la perfección con la supervivencia en un videojuego centrado en la primera guerra mundial a bordo de un tren el cual conformará nuestra base viajarán nuestras tropas evidentemente y como en cualquier otro caso tenemos múltiples posibilidades para mejorarlo ampliarlo y por supuesto gestionarlo de esta forma añadimos y mejoramos el blindaje sumamos vagones que podremos utilizar como centro médico almacenamiento u hospedaje para los soldados que se unan a nuestra causa asignar a esto a los diferentes trabajos que hay que llevar a cabo será otra de las gestiones de eso hay que tener claro que vamos a pasar mucho tiempo en este aspecto del juego o al menos deberíamos si queremos progresar debidamente porque es francamente decisivo y resistir muerte permanente no queremos tomarnos esto a la ligera y perder nuestros queridos soldados no hablamos sólo de curar a los heridos y alimentar a los ambientes sino de mantener la moral alta asignar habilidades cuando suban de rango o incluso interesarnos por sus historias personales realmente hay mucho que hacer cuando estamos fuera del campo de batalla y es realmente profundo esto respecto a la gestión ahora vamos a ver nuestros hombres en el campo de batalla el mapeado que encontraremos está oculto y se irá haciendo visible conforme lo descubramos esto está repleto de suministros necesarios para nuestro viaje como munición combustible de la comida etcétera que no vendrá de maravilla pero hay que andarse con otros porque recordemos que los soldados sufren con la falta de alimentos y además las condiciones climatológicas adversas también les pagarán facturas otro aspecto destacar son las tomas de decisiones en los diálogos que afectará al curso de la historia de manera significativa y en cuanto al combate es cierto que queda un pelín por debajo de su sistema de supervivencia para ello contaremos entre otros con los granaderos o con exploradores o con médicos para curar a los soldados y deberemos perpetrar los ataques que por cierto tendremos la posibilidad de pausar el juego y decidir nuestros movimientos fríamente y ya en el apartado técnico pues los gráficos se ven bastante adecuados agradables a la vista gráficamente muy adecuado y con la intención de los creadores de llevarnos al momento que nos plantea la guerra y la supervivencia detallados escenarios y pues mapeados además se ve fluido y sin bugs destacados por otro lado las escenas cinemáticas también cuenta con buenas imágenes buenos actores y está realmente bien cuidado este aspecto el tema del sonido viene acompañado de una excelente banda sonora y unos diálogos también bien doblados aunque en inglés los textos y los encontraremos en castellano como conclusión un interesante juego de estrategia en tiempo real que mezcla de manera fenomenal la supervivencia con la batalla como pega quizás su dificultad para mantener las tropas pero se aborda bien este tema lo pasarás de luz